No para de pensar en que... En que Karmá vomitó en su ropa interior Y que el pobre chef uno se lo comió Es genial hoy en Mothers Tantos personajes, soy Tollín es el peor Quiero tocar con ellos en su bando de rock Salir a navegar con el señor Mojón Cuántas veces me reí El niño que solo su nombre sabe decir Timmy, Timmy, Timmy Quiero vivir en sopa Oh, no paro de pensar en que... Quiero todo en sopa Oh, no paro de pensar en sopa Bueno, más rápido